Algo que la reforma laboral impuesta en 2013 por el Partido Popular va a impedir sí o sí. Reforma que de haber entrado en vigor 10 años antes, en el año 2003, el IPC desde el año 2003 a 2016 ha subido un 27,5% y las pensiones de haber entrado en vigor en 2003, esa reforma hubieran subido un 2,5%. Por lo tanto, los pensionistas hubiesen perdido un 25% del poder adquisitivo.